No cabe duda de que 2018 pintó perfecto para Faye, quien se volvió un hit en redes subiendo la temperatura de los internautas con sexys fotografías en las que luce sus curvas de ensueño a sus 43 años. ¿Qué es la foto de Faye? 80.000 Mi Gusta, tuvo continuación con otra en la que Faye fue subiendo el tono de las prendas, desechando una para darle más sabor al abultado asunto. ¿Qué es la foto de Faye? La foto de Faye de la que se espera sea una galería, maravilló a sus más de 600.000 seguidores que enseguida le regalaron más de 90.000 Mi Gusta, cifra que rebasó por mucho a la anterior. Miles de comentarios llenaron el buzón de la cantante chilanga, la mayoría de ellos halagaron sus atributos y la sensualidad que convierte en una guapísima madurita. La imagen rompió esquemas del tiempo, demostrando que la diva de los 90s continúa tan vigente como en su época dorada y que los fervientes fans la aman al grado de seguirla en su desnuda tour, en la arena Ciudad de México, reventando el gran recinto. Con información de Instagram, arroba Faye y el debate anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.